Bien, bueno, continuamos Pasamos a Estábamos trabajando con relación de equivalencia Bien Y teníamos la definición de clase de equivalencia Que da una relación de equivalencia Y un elemento del conjunto Son todos los elementos que están relacionados con ese elemento fijo La relación con el ente módulo 3 es tener Mismo resto en la división por 3 Decíamos que tiene 3 clases Y el 0 Todos estos números que están acá El 0, el 3, el menos 3, el 6, menos 6, etc. Son múltiplos de 3 Entonces tienen resto 0 en la división por 3 Y 0 tienen resto 0 en el división por 3 1, 4, menos 2 Tienen resto 1 en la división por 3 Entonces Y 1 tiene resto 1 en la división por 3 O sea, la clase equivalencia Imagínense que pintamos acá Pintamos todos los enteros Según con colores Según qué resto me da Si me da resto 0 lo pinto de un color Si me da resto 1 lo pinto de otro color Y si me da resto 2 La división por 3 me da Un tercer color Y acá simplemente ver en cuál clase está un elemento Es esencialmente fijarse en qué color tiene O sea, acá 3 y 0 Las clases son las mismas porque los colores son los mismos Esencialmente Intuitivamente Después si uno ve Trabaja con la definición Se da cuenta que esto funciona bien Bueno Pasamos a un concepto estrechamente relacionado Que es el de partición Una partición de un conjunto A Es eso Lo parto en pedazos En pedazos tal que La unión de todos esos pedazos me den el todo Entonces Son subconjuntos Una familia de subconjuntos no vacíos de A Que no tienen elemento en común Que son disjuntos 2 a 2 Y cuya unión es todo Bien Entonces ¿Qué es eso? Voy a Voy a hacer un ejemplo de eso Este Bueno, aquí borrando la pizarra Vamos a hacer primero el ejemplo escrito Entonces tengo Un conjunto de 3 elementos A, B, C Entonces una partición posible es A, P1 de A ¿Sí? O sea, elegí A dos elementos y lo puse en una bolsa Y en otra bolsa distinta Puse el elemento que me sobraba Entonces Las dos Los elementos de la partición son conjuntos Son subconjuntos de A ¿Sí? O elementos de la partición que también Le estoy llamando partes o celdas de la partición ¿Sí? Y son conjuntitos Y que me lo parten al conjunto A En este caso en dos partes Que no contienen elementos en común ¿Sí? Y que entre todos Juntan a todos los elementos de A Fíjate que acá A la primera parte Que le llamo a uno La pinté de azul A la segunda parte Le llame a dos Y La pinto de verde Y esos son los elementos de la partición O sea, la partición es un conjunto De subconjuntos De A Del conjunto original ¿Sí? Acá hay otra partición Donde a cada uno de los tres elementos Lo puse en bolsitas separadas Sigue valiendo lo mismo Están todos los elementos distribuidos En las bolsas Y las bolsas no tienen elementos en común Y Está la partición esta trivial Que puse a todos los elementos en una bolsa Entonces hay una sola bolsa Entonces no hay caso de chequear De que sean Hayan dos distintas Dijuntas ¿Sí? Y los elementos obviamente están en todas O sea, en la única que hay Ahora sí Quisiera hacer un dibujo Dejo de presentar Entonces tengo un conjunto A Y una partición esencialmente Es hacer esto Ahí está Es una partición Parto Al conjunto A Lo parto En pedacitos Este pedacito es A1 Este pedacito es A2 A3 Etcétera Entonces acá hay algunos puntos ¿No es cierto? A B Acá está C Acá hay puntitos Esto es una partición La partición P Es La familia De los conjuntos Estos todos juntos ¿Sí? Y acá lo que hacía yo Era Lo que hice Es Pintar de verde Bueno El color El color code Ya lo arruiné Porque la 2 Era verde Este era verde Y Hace una partición Es lo mismo que colorear Los elementos De manera que a cada elemento Le toque algún color Y no haya Dos elementos Pintados con el mismo color Bien No Sí Ahí dijiste algo falso Dijiste que no haya Dos elementos Pintados con el mismo color Ah ¿Por negro? No Que no es que vos quieras Que No haya dos elementos Con el mismo color Vos querés que no haya Un elemento Con dos colores Dos elementos Eh Perdón Perdón Sí 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 Fue un 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 acto fallido Perdón Muchas gracias Mati Es correcto No debe haber Un elemento Con dos colores Muchas gracias Perfecto Eh Preguntan si el orden De los conjuntos Si es importante el orden No Porque Por la definición Entre comillas Intuitiva De conjunto No importa el orden No importa El orden En que listo Los elementos Ni Del conjunto A Ni Depende del orden En que listo Los elementos De la partición O sea Las particiones Eh Las particiones Eh A ver La que tenía puesta Yo en la En la filmina A ver A B C Si tengo A Es igual A B C Y tengo Entonces Esta partición A B C Es lo mismo Me parece que voy a tener que escribir En otro lado Es lo mismo que C B Como A Por ejemplo Me falta una llave Acá Ahí está Estas dos Dos expresiones Denotan exactamente El mismo conjunto Bien Continúo Con la presentación Bien Eh Entonces Ahí tenemos Ejemplos De particiones Y Resulta que Las equivalencias Dan particiones Y Este lema Lo que dice Lo que estaba contando Al principio Es que Si X está Relacionado Con Y Entonces Las clases De equivalencia Son las mismas Y viceversa Si la clase De equivalencia Que determinan Son las mismas Entonces Están relacionados Y Más aún Si X No está Relacionado Con Y Entonces Las clases De equivalencia Sus Respectivas Clases De equivalencia Son Dijuntas Y Entonces Lo que resulta Es que El conjunto De clase De equivalencia De una relación De equivalencia Que se denota A Sobre O A Barra En la relación De equivalencia Es una Partición De A Y eso Se puede ver En el ejemplo Que había Que había Dejado Del lado Izquierdo Acá se ve Tengo La La relación De equivalencia Que está Denotada Por las flechitas Verdes Y entonces Las clases De equivalencia Son estos 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 Corpúsculos Dijuntos Porque Una vez Si hubiera una flecha De acá Acá Por ejemplo Entonces Automáticamente Tiene que haber Una flecha De acá Acá Por Simetría Y tiene que haber Una flecha De acá A todos Los otros elementos Por transitividad Entonces No La única manera De que Dos Clases Tengan un punto En común Es que Sean la misma Entonces De hecho Eso es lo que pasa Esto se puede Formalizar Y es buen ejercicio Para que lo escriban Sale por la definición Son todas pruebas Muy fáciles Y fíjense que acá Me quedan Tres Clases De equivalencia Que Su unión Son tres Conjuntos Y su unión Me dan todo Y esos conjuntos Son disjuntos Entonces Toda Clase De equivalencia Toda Relación De equivalencia Me da Me da Una partición A ver Lo explico Me piden Que explique De nuevo El corolario Voy a Ah Se cortó Bien 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 La última La última explicación En el ejemplo ¿Quién hay que explique De nuevo? Bien Bueno Quizás Quizás convenga Que haga un poquito De la prueba Para que Para que se vea Borro El ejemplo De De partición Entonces Lo que quiero ver Es que Vamos a ver Vamos a ver De que Vamos a ver Que si X está relacionado Con Y Entonces La clase De X Igual A la clase De Y Vamos a probar Eso Voy a repetir El argumento Intuitivo Supongamos Que X Está relacionado Con este Y ¿Bien? Repito El argumento Intuitivo X Está relacionado Con Y Entonces Quiero probar Que la clase La bolsa Donde está Este X Es la misma Que la bolsa La clase Donde está Este Y Entonces Acá Hay un punto Z Que yo sé Que está En la clase De X Porque está Hay una flecha De X A Z Entonces Como hay una flecha De X a Z Quiere decir Que están relacionados ¿Bien? Eso me Me explica De que Z está En la clase De X Ahora voy a probar De que También está En la clase De Y Entonces ¿Cómo hago Para eso? Entonces De Y A X Hay una flecha Bien De X A Z Hay una flecha Pero entonces De Y A Z Tiene que ver Una flecha Entonces Y Está relacionado Z está relacionado Con Y Entonces Z pertenece A la clase De Y Lo escribo Ahora Entonces Estos son Estos son conjuntos ¿No? Entonces veo 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 la doble inclusión Así Y La inclusión así Para ver que dos conjuntos Son iguales Muchas veces Conviene ver que Uno está incluido En el otro Y el segundo Está incluido En el primero Bien Entonces Para ver Esta inclusión Así Para eso Tomo Z Z Z En La clase De X Entonces Por definición Para estar En la clase De X Lo que pasa Es que Z Estén A Eso lo voy a omitir En la combinación De tipos Y X Está relacionado Con Z Luego X Está relacionado Con Z Además Por hipótesis Y aquí está Relación Con Y Entonces Por simetría Pedro Sí Ahí parece Que está pegando Luz de la ventana Y no se ve Del todo bien Ah Bien Ya la solución Muchas gracias Socorro Bien Por simetría Y Está relacionado Con Z ¿Sí? Porque estamos Suponiendo Que la relación Es de equivalencia Entonces Y Está relacionado Con Z Y ahora Y Está relacionado Con Z Y Está relacionado Con Perdón Acá Estoy confundiendo Por simetría Si X Está relacionado Con Y Y está relacionado Con X Ahí está Y ahora Como Y Está relacionado Con X Y X Está relacionado Con Z Por transitividad Y está relacionado Con Z Usando Estas dos cosas Entonces Como Y Está relacionado Con Z Me parece Que lo hice Al revés Efectivamente Lo hice Al revés Voy a tener Que hacer simetría De vuelta A ver No Estamos bien Estamos bien Entonces Y está relacionado Con Z Entonces Z Pertenece A la clase De Y Porque si acá Pusieramos En la definición Acá pusiéramos Y Y acá pusiéramos Y Y acá pusiéramos Z Me queda eso La clase De Y Son los Z Tal vez que Y está relacionado Con Z ¿Sí? Borro esto Porque me mete Mucho ruido Bueno Esa es la prueba De que Va Es una implicación La otra Es lo mismo Capaz que se podría haber He hecho un sí Solo sí Directamente Esta es igual Entonces Si dos bichos Están relacionados Entonces sus clases Son las mismas Así Esta es la prueba Del argumento Que hice aquí Intuitivamente Bien Bárbaro Se nos está acabando El tiempo Preguntan ¿Cómo se podría probar Sin el Z? Bueno Después Vemos el detalle De ese Y vamos a Concluir Ahora Bien Y también Va al revés Si tengo Una partición Si P Es una familia De subconjuntos De A Que parten A O sea Que son Dijuntos Y unión Me da todo Entonces puedo Definir una relación De equivalencia A está relacionado Con B Si eso lo sí A y B Están en la misma Parte de la partición Bueno Esto es una relación De equivalencia Y sale por definición De partición Si queremos Formalizar un poquitito Más Que quiere decir Están en la misma Parte Quiere decir Que existe un J Existe un elemento De la partición Tal que A y B Pertenecen al mismo J ¿Sí? O sea Cómo funciona Esto Bueno La conclusión Es que es lo mismo Tener una partición Que una relación Es una equivalencia Entonces Cómo es la Cómo es la idea Acá Supongamos Que tengo Voy a borrar acá Y voy a Mostrarla La pizarra Para que se vea O sea Si tengo un conjunto Con elementos Y lo parto De algún modo Lo parto así Lo parto así Y así Entonces Relaciono entre sí Todo lo que están En la misma Parte de la partición Cada uno Está en la misma Parte de la partición Que sí mismo Este está en la misma Partición Que este Este está en la misma Partición Este está en la misma Parte de la partición Este también Y ya está Bueno Es una relación En equivalencia Pero se Sale como Intuitivamente trivial Del hecho Que dije al principio De que Estamos Definiendo una relación Diciendo Tienen la misma Algo ¿Sí? Eso hace que sea Inmediatamente se dan cuenta Que es una relación De equivalencia O sea Cualquier partición Cualquier coloreo Me da una relación De equivalencia Por ese motivo Estamos diciendo A y B Están relacionados Si tienen el mismo Bla Entonces E tiene que ser Una relación De equivalencia Bien Correcto Bien Seguimos acá Con el material Teórico Y Vamos con la última Definición La última Definición Me parece Que vamos a tener Tiempo hoy Que es Una relación De orden parcial Una relación De orden parcial Es una relación Que es Reflexiva Antisimétrica Y transitiva Como por ejemplo El divide Como por ejemplo El menor igual Sobre los números Ese es nuestro primer ejemplo El ejemplo Canónico es ese El menor igual Sobre los reales Enteros Naturales Racionales ¿Sí? Dijimos El divide También la relación De inclusión Incluido en Entre los El conjunto De subconjuntos O conjunto De partes Que un conjunto A Y vamos a decir Que Un conjunto Vamos a decir Que un conjunto Parcialmente Ordenado Parcial Ordenado Uy hay un Typo ahí Aquí debería De decir Conjunto Parcialmente Ordenado Y bueno CPO sería la abreviación De conjunto Parcialmente Ordenado Pero voy a decir Todo el tiempo POSET Que es la Sigla en inglés Bueno Partial Partial y order SET Eso Eso es Conjunto Parcial Interordenado En inglés Y esa es la Sigla que voy a usar Todo el tiempo POSET Es cuando me dan El par De un conjunto Y un orden Parcial Entonces Dado que Sabemos que Menor o igual Es una relación De orden parcial Sobre Los reales Entonces decimos Que R Coma Menor o igual Es un POSET N con el dividido Es un POSET Y P Y partes de A Con la inclusión Son POSET Bien Esto es un ejemplo De estructuras Digamos Estructuras matemáticas Donde tengo Un conjunto Y tengo Le puedo poner Relaciones Le puedo poner Operaciones ¿Sí? No sé si es la primera En realidad Ustedes ya vieron Ejemplos de estructuras Que son los grafos Por ejemplo Un grafo O sea Estructura general Un grafo Es un conjunto Y una familia De pares Pero en realidad Podría Podría pensar Que también Es un conjunto Con una relación Binaria Un grafo Por ciertas propiedades Este Creo que Creo que La definición Más estándar De grafo Es una relación Irreflexiva Y simétrica Si es digrafo Sería una Relación cualquiera Esencialmente Bien Y este va a ser El tema Que nos va A interesar En toda esta Primera parte De la materia Este primer tercio De la materia Son los conjuntos Parcialmente ordenados Y ciertos Conjuntos Ciertas clases Especiales De conjuntos Parcialmente ordenados Y en los cinco minutos Que queda Voy a Decir cómo Los dibujamos Como para Llegar al dibujito Que había presentado Al principio Y entonces Naturalmente En un conjunto O sea Una relación De orden parcial Acabo de usar Este menor Igual Como Una relación De orden parcial Genérica Es distinto Al menor Igual Que puse Para los Reales Este Diagonal Así Y Tengo esta Definición Vamos a decir Que en un conjunto Parcialmente En un conjunto Parcialmente Ordenado Vamos a decir Que B Cubre A Si es que B Es Mayor Igual a A es menor Igual a B Y no hay nadie En el medio O sea Por ejemplo O sea No existe O sea Lo que dice Que no existe Ningún C Distinto Que esté En el medio Esta es La relación De Cubrimiento O cobertura Como lo tienen En el práctico Y Teniendo en cuenta Para ejemplos Finitos Uno puede Dibujar Los conjuntos Parcialmente Ordenados Y los dibujos Están dados Con los diagramas Escasios Voy a hacer Un dibujito De un conjunto Parcialmente Ordenado Voy a borrar Un poco Ahí Esto es Un ejemplo De conjunto Parecialmente Ordenado Y es Un ejemplo De un diagrama Escasio Lo que hace El deano Es Poner puntitos En el plano Esencialmente Poner puntitos En el plano Uno por cada elemento Del conjunto Poner un segmento Entre cada punto Par de puntos Que se da La relación De cubrimiento O sea Acá lo que estoy Diciendo Efectivamente Con el dibujo Este Si tengo A y B Estoy diciendo Que A B Cubre A Lo que estoy Diciendo Es Que A Es menor O igual A B Y que No hay En el medio Y pongo Y pongo Más arriba A Al que está Más arriba En la relación Y fíjate Que Y acá Tengo C Entonces C cubre B Y ahora ¿Cómo leo La relación De acá? Y bueno Como la relación De cubrimiento Implica Que están relacionadas Entonces Este está relacionado Con este ¿Si? Este está relacionado Con este Y B Esta relación Con C Pero ahora Las relaciones De orden Son transitivas Entonces Quiere decir Que este Está relacionado Con este También Pero fíjate Que Ya saber Como la relación Es transitiva No me hace falta Escribir esta flecha Ya está implícita En el sentido Que si puedo caminar Para arriba Entonces Todo eso Va a estar relacionado Con A ¿Si? Pero tengo D Entonces La relación De orden Acá Menor Igual Para este Para este Diagrama De Hasse La relación De menor Igual Es A B B C A C D B D C Unión La diagonal Unión La igualdad La diagonal La igualdad De igualdad En A Este conjunto Le llamo A Tengo que sumarle La igualdad Sobre A O sea A A B B C C D D No sé Si me está faltando Algún par Seguramente Malti me va A decir Y entonces Eso es un diagrama De Hasse Bien Y ya Me parece Que estamos Termino De Demostrar La definición Del diagrama De Hasse Que es intuitiva ¿Si? Es lo que acabo De decir Entonces Si Ponemos un punto Por cada elemento De A Y unimos Mediante segmentos Los puntos Que se cubren Y si B cubre A Lo pongo más arriba Bien Bueno ¿Qué va a pasar La próxima clase? Les recomiendo Que lean La próxima clase Vamos a ver Más sobre órdenes Y les recomiendo Que lean El capítulo Bueno Que den una pasada El capítulo 1 Que habla de relaciones En el apunte De Tiraboski Y Gramaglia Y que le den Una leída entera Al capítulo 2 Que habla Sobre conjuntos Ordenados Leanlo Así llegan Con las definiciones Más o menos Previsadas Las definiciones Vistas Para que tengan Más dudas Y puedan Consultar En el teórico Y en el práctico Y podamos Y realmente Les sirva El teórico Bueno Ahora lo que tienen Que hacer Es entrar En alguna De las comisiones En la que quieran Y bueno Nos vemos el viernes A las 9 9 y 5 Estoy arrancando Bueno Suelto